Mi emprendimiento surgió hace aproximadamente cuatro años, fue a finales de octubre del año 2018. Empezamos a hacer minutas en la abelja de mi casa. Hay aproximadamente de unas 40 especialidades de minutas, tanto dulces, ácidas, agridulces, y también amargas para las personas que les gusta algo extrema. O algo diferente, también tenemos especialidades con bebidas. Dentro de las especialidades que tenemos, hemos tomado mucho la gastronomía de otros países, como por ejemplo México, que son sus sabores picantes. Y también hemos tenido combinaciones de países como Colombia, también combinaciones de República Dominicana, de El Salvador, y por qué no decirlo de otros países más, ¿verdad? Encontrarnos en la ciudad de Chalchuapa, municipio del departamento de Santa Ana. Estamos ubicados a unos cuantos metros del parque central de Chalchuapa, al parque José Matías Delgado. Pueden seguirnos también por medio de nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram y TikTok, para que puedan ver un poco más de la preparación y cuáles son las especialidades que tenemos de minutas del Capitán Malú.